es un producto completamente artesanal elaborado al gusto del cliente y tenemos una oferta de tejidos amplísima probablemente la más amplia en méxico y pues 35 años elaborando sastrería bespoke que es ahora sí que hecha precisamente al gusto del cliente con todas las características que nos puedan solicitar pues es lo que nos respalda